La época de lluvias ya está instaurada en el sur de Costa Rica y es por eso que en el Comité Municipal de Pérez Celedón ya están preparados para atender cualquier emergencia que se pueda registrar en nuestro cantón. Poniendo en atención a los diferentes puntos vulnerables que tenemos, poniendo en atención a las diferentes infraestructuras, dígase que funcionen como albergues, sean salones comunales, escuelas, salones de iglesias que están disponibles y que eso es una base de datos que tenemos ya de la diferente experiencia que nosotros tenemos por acá. Y es que cualquier sitio puede convertirse en una zona de peligro. Con el tiempo, con las condiciones de agua, con quebradas, con pasos, a veces es indeterminado los efectos que podamos tener. Ya hemos tenido experiencias donde tal vez una quebradita sin mayor cosa de agua, pues, reventó y generó sus complicaciones en determinados sectores. Así que, bueno, lo importante es estar preparados y que todas las instituciones acá representadas en el cantón, pues, ya disponemos de los recursos humanos, materiales, de equipo, de vehículos y por parte de la comisión y junto con nosotros en la oficina de gestión de riesgo, pues, también listos para los diferentes incidentes y la atención. La observación del entorno es un factor que desde el Comité Municipal de Emergencia ven como importante para prevenir situaciones de riesgo. Yo creo que todos conocemos nuestros alrededores, lo que está alrededor de nuestras casas, la quebradita, el yurro, el pasito, la naciente que tenemos en los diferentes y en todos los distritos de nuestro cantón. Así que, pues, la atención a partir de este momento. El alcalde generaleño mencionó varias zonas en las que mantienen monitoreo constante. El sector del Brujo, del Llano, el sector de Zaragoza, puntos acá en la Hermosa, que son puntos que ya de por sí, ahí hay obras pendientes que no hemos podido ejecutar como municipalidad, como Comisión Nacional de Emergencias y que de igual manera los pasos sobre esas quebradas, sobre esos ríos, ya son complicados por sí solo. Así que, solo por mencionar algunos. Cualquier emergencia debe tramitarse por la línea 911 para la atención correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!